... Coincidiendo con la finalización del luto oficial en nuestro país, este mediodía se ha guardado un minuto de silencio... ...en memoria de los más de 27.000 fallecidos que ha dejado según el gobierno el coronavirus. El Ayuntamiento de Jerez se ha sumado a esta muestra de respeto a las víctimas... ...en un acto convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias ante las puertas del consistorio. De este modo se pone fin a 10 días de recuerdos y homenajes siendo el luto oficial más largo decretado en la historia de nuestra democracia. Buenas tardes, ¿cómo están? Este 5 de junio es el Día Mundial además del Medio Ambiente. Por este motivo el Ayuntamiento de Jerez lo celebra con dos exposiciones divulgativas sobre la Agenda 2030. Este 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y por este motivo el Ayuntamiento de Jerez lo celebra con dos muestras divulgativas. Una de ellas está instalada en el hall del consistorio y ha sido inaugurada por la alcaldesa Mamén Sánchez... ...junto al gerente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional FANSI, Manuel Redaño. Está compuesta por 10 lonas impresas en PVC bajo el título Municipios y Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...que vienen acompañada de una propuesta de acción sencilla pero asumible para la población. Tengo que invitar a que pasen por el hall del Ayuntamiento para que puedan leer, concienciarnos de ella y sobre todo aportar luego ideas... ...porque Jerez también va a tener su agenda sostenible que como sabéis vamos a hacer pública, vamos a poder debatirla en esas páginas web... ...que ponemos a ese debate comunitario que hacemos con la ciudadanía. La segunda muestra se encuentra en Sala Compañía, también vinculada a la Agenda 2030 y se titula Miradas que transforman el mundo. Se trata de una selección de 18 imágenes relacionadas con temas de diversos ámbitos como la enseñanza, el abastecimiento de agua, la maternidad, la infancia... ...la crisis económica y la vida cotidiana en los países del sur del planeta. Quiero además de agradecer, felicitar la decisión del Ayuntamiento de implicarse en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible... ...y tener una agenda propia como ciudad, yo creo que es uno de los grandes retos de nuestro gobernante y en ese sentido quiero reconocérselo también. La alcaldesa ha agradecido también a Fancy la cesión del material, así como su colaboración en proyectos de concienciación social. Todo con el objetivo dicho de que haya un futuro más limpio, humano y sostenible. Ambas exposiciones se pueden visitar hasta el 19 de junio. Pues el gobierno local se suma a este día y subraya los avances de Jerez como ciudad sostenible... ...y cumplimiento de los objetivos marcados en este sentido en la Agenda 2030. La biodiversidad es el eje central este año del Día Mundial del Medio Ambiente. Actualmente hay aproximadamente 8 millones de especies en la Tierra, viviendo cada una en un ecosistema único. Desde el Ayuntamiento se suman a este Día Mundial del Medio Ambiente y destacan los avances de Jerez como ciudad sostenible... ...y en cumplimiento de los objetivos marcados en la Agenda 2030. Cinco campañas consecutivas de plantación de arbolado y la sustitución por árboles más acordes al entorno. La creación de 28 kilómetros de carril bici y el fomento de este medio de transporte saludable. El plan de reforma de acelerados para recuperar el espacio público para el peatón. La instalación de 5.000 luminarias tipo LED. La incorporación de autobuses urbanos menos contaminantes. Y la renovación del servicio de parques y jardines y de limpieza viaria. Han sido algunas de las medidas ya puestas en marcha. Para el futuro más inmediato un plan de eficiencia energética y reducción de la contaminación acústica. Estamos realizando un plan para suministrar para el autoconsumo en todos los edificios municipales. Creo que es importante que demos ese paso para que todos los edificios sean sostenibles. Incluso en cuanto también a mejorar los aires acondicionados. A mejorar el hermetismo que puede haber en los edificios para esos contrastes de calor y frío. Tanto el zoo botánico como los montes de propio apuestan decididamente por la biodiversidad y la conservación del medio ambiente. Tuvimos un proyecto con el ministerio y bueno, teníamos inventariadas 2.207 especies. Pero ya tenemos 5 más y vamos creciendo en número de especies porque seguro que a 2.400 especies llegaremos distintas tanto de flora como de fauna. Este año por efecto de la pandemia no se han podido celebrar las actividades previstas en el parque de Santa Teresa como en años anteriores. Una pandemia a la que la delegación de medio ambiente ha respondido con la desinfección y el cuidado de las zonas verdes y los espacios públicos para evitar la propagación del virus. El ayuntamiento a través del servicio medio ambiente ha iniciado la limpieza integral y adecuación de las zonas verdes y senderos del parque de La Plata. Se está empleando maquinaria específica y una brigada concreta de operarios para completar las labores de siega de césped, recorte de arbustos y poda de arbolado de manera unitaria. Cabe recordar que en el referido parque el ayuntamiento está realizando un proyecto de redimensión de sus espacios para adaptarlo a nuevos usos de la ciudadanía. Esto implica la sustitución del lago central por una pista polideportiva, zona de ejercicios de calistenia, juegos tradicionales infantiles y la reordenación de sus aparatos de gimnasia biosaludables. Más asuntos a Azucarera inician la campaña remolachera en su fábrica del portal el próximo lunes. Las últimas muestras realizadas auguran una buena campaña con medias de 85 toneladas tipo por hectárea en regadío, 47 en secano y 17 grados de polarización. Por tanto tendremos una remolacha abundante y muy dulce. Azucarera iniciará la campaña remolachera en Andalucía el próximo lunes en la fábrica del Guadalete de nuestra ciudad. Según los resultados obtenidos en las últimas muestras realizadas, se espera una campaña con medias de 85 toneladas tipo por hectárea en regadío y de 47 en secano, ya que el cultivo se encuentra en estos momentos en un magnífico estado tanto foliar como radicular, es decir, tanto en su follaje como raíces. Por tanto la remolacha ya puede ser arrancada al alcanzar una polarización de 17 grados, o lo que es lo mismo, una alta concentración de sacarosa en la raíz. Esta campaña, que se prolongará hasta la primera quincena del mes de agosto, cuenta con 7.750 hectáreas sembradas, lo que supone casi un 20% más que en la pasada. Los agricultores andaluces han apostado por la remolacha como uno de los cultivos más rentables, tanto en la modalidad de secano con 3.257 hectáreas, como en regadío con 4.484. Debido a la situación que vive el país provocada por la pandemia del COVID-19, la empresa indica que se extremarán las medidas de seguridad para garantizar en todo momento la salud de los empleados, de la fábrica y de los agricultores. Y la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz ha celebrado esta semana, por primera vez en sus 42 años de historia, su Asamblea General de forma telemática. Una asamblea en la que se ha puesto en valor el papel y el protagonismo del tejido empresarial para iniciar la recuperación tras la crisis sanitaria creada por el COVID-19. La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, presidida por Javier Sánchez Rojas, ha puesto de relieve la importancia del tejido empresarial en la reconstrucción en el transcurso de la Asamblea General que han celebrado esta semana de manera telemática por primera vez en su historia. Sánchez Rojas es optimista en que la actividad empresarial se recupere al 100% el próximo año y se recupere la riqueza y el volumen de negocio perdido con la crisis, que se traduce en que dos de cada tres empresas de la provincia reconoce una reducción de ingresos entre el 60 y el 65%. Sánchez Rojas también se ha mostrado relativamente optimista respecto a las cifras del paro de este mes de mayo, con una bajada de casi 3.000 personas en la provincia y de 689 trabajadores en Jerez. Pero ahora toca reactivar y reiniciar la economía. Y cuanto antes lo hagamos y cuanto antes esos motores arranquen, antes tendrá traslación al empleo. Yo me quedo con el dato esperanzador del dato positivo de este mes, pero espero y deseo que sea flor ya de varios meses y que podamos empezar a hablar en pasado de estas circunstancias. El presidente de la FEC aboga por el consenso y el diálogo entre el gobierno, la patronal y sindicatos para acordar las medidas necesarias para la salida de la crisis que se avecina y asegura que solo necesitan facilidades y un entorno político, social e institucional que apueste por que la salida a la crisis económica causada por el coronavirus esté liderada por las empresas. Nosotros no nos negamos a reformas ni del Estatuto del Trabajador ni de cualquier reforma laboral que ha habido 36 o 37 en los 40 años de democracia que tenemos. Pero evidentemente creemos que ahora no es esa la prioridad. Ahora lo primero es parar al virus y después activar y reactivar la economía. Habrá tiempo de sentarse y desde luego desde el ámbito del diálogo y la negociación lo hacemos y lo predicamos, no solo lo predicamos, lo predicamos y lo ejercemos en todos los ámbitos nacional, autonómico y provincial y local. Desde la FEC cree necesario empezar por el consumo cercano, en la pequeña empresa, el comercio o la hostelería que debe arrancar y generar velocidad y para ello se necesita la confianza del consumidor con responsabilidad y siguiendo las medidas de distanciamiento social. La Consejería de Economía va a abrir este junio una convocatoria de ayudas públicas por valor de 11 millones de euros destinada al pequeño comercio y la artesanía para favorecer la modernización de ambos sectores y financiar también las actuaciones necesarias para afrontar con garantías el desconfinamiento del COVID-19. Estas ayudas se dieron a conocer este jueves por la Directora General de Comercio de la Junta Andalucía, Lorena Garrido, en un webinar organizado por la Cámara de Comercio de Jerez y en el que se estuvo presente su presidente Javier Sánchez Rojas, así como medio centenar de participantes de estos sectores de la zona de influencia de Jerez. Esta línea de subvenciones se dirige a favorecer la transformación digital, la modernización y expansión del negocio y el relevo generacional de las pymes comerciales y artesanales, siendo también subvencionables las inversiones relacionadas con el COVID-19. 36 millones de euros, esa es la cantidad de vueltas hasta el momento en Jerez por Hacienda a casi 56.000 jerezanos. Por ahora hay un 16,9% más de devoluciones y el importe de las mismas es un 20,7% mayor respecto al ejercicio anterior. La agencia tributaria ha devuelto ya 36 millones de euros a un total de 55.884 contribuyentes que presentaron sus declaraciones en la delegación de Jerez. La campaña de la renta ha superado ya los dos tercios y lo ha hecho con un incremento en número e importe de las devoluciones respecto al pasado ejercicio. El incremento de estas guarda relación con el crecimiento del 12,7% registrado en la presentación de las declaraciones que en Jerez ascienden a 74.927, de las que 67.880 son solicitudes de devolución. Por otro lado, la atención en oficinas arranca este próximo lunes 8 de junio con solicitud de cita previa. El día 8 de junio comienza también la asistencia presencial en las oficinas. Para ello será necesario pedir cita previa, que se podrá pedir a partir del día de mañana y tanto la cita previa como cualquier otra duda se podrá resolver siempre a través de la página web de la agencia tributaria. Repito, www.agenciatributaria.es Esta atención se configura como un complemento de la asistencia personalizada por teléfono, dado que el período global de asistencia en los centros de la agencia será la mitad que en una campaña presencial de otros años. En cualquier caso, la agencia recomienda usar el servicio Le Llamamos, que seguirá operativo hasta el final de la campaña. La FLAMPA se ha unido a la petición de los sindicatos para que el próximo curso escolar 2020-2021 haya menos ratio de alumnos en las aulas consideran que debido, especialmente a la pandemia del COVID-19, se hace efectivo un distanciamiento entre los alumnos que no se da con la actual ratio en los centros educativos. Todavía son muchas las incógnitas sobre el inicio del próximo curso escolar 2020-2021 y las condiciones en que este va a dar comienzo. Desde la FLAMPA se unen a la petición de los sindicatos de que se disminuya la ratio de alumnos por aula, una petición que llevan años reivindicando, pero a que ahora consideran más necesaria que nunca por las circunstancias de la pandemia del COVID-19. Y nosotros pedimos la bajada, bueno, siempre la hemos pedido, porque siempre digo lo mismo, nosotros siempre la hemos pedido porque, claro, es una atención más individual a la de alumnado, pero ahora se pide también por lo que son unos motivos sanitarios, ¿no? Está claro, lo que no puede llegar es septiembre y decir que vamos a meter el mismo número de alumnos en un aula. La FLAMPA considera que esta disminución de la ratio debe suponer que no se supriman líneas en los centros educativos tal y como está previsto por parte de la Consejería de Educación y que aumente el número de docentes en los colegios. Por otro lado, la FLAMPA también ha criticado que se están produciendo numerosos problemas en las matriculaciones online en los centros y que se está recurriendo por parte de la elección de los colegios a realizar dichas matriculaciones de forma presencial. La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha reconocido que se han producido algunos problemas técnicos en el proceso de matriculación a través de la Secretaría Virtual, ya que en algunos momentos del día han llegado a estar conectados de manera simultánea hasta 20.000 usuarios. Desde la Consejería se ha ofrecido un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa porque se ha triplicado la capacidad de los servidores y se siguen ampliando recursos para facilitar el acceso a la Secretaría Virtual. De esta manera, hasta este jueves se habían tramitado 15.500 matrículas de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial. La Consejería recuerda que el plazo está abierto hasta el próximo 8 de junio y que disponen de toda la información en el portal de la escolarización en la web de la Consejería de Educación y Deporte y que se pueden presentar las solicitudes telemáticamente o bien en los propios centros escolares que están abiertos con todas las garantías sanitarias. Debido al coronavirus, la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Jerez han decidido suspender la celebración de los cursos de otoño. La 25ª edición de estos cursos estaba prevista para septiembre y octubre, pero la situación económica y sanitaria obliga a postergarla. La UCA agradece el apoyo que esta iniciativa ha tenido a lo largo de estos años por parte del profesorado, alumnos, así como de instituciones públicas y privadas. Un respaldo con el que espera seguir contando en el futuro cuando las circunstancias permitan concretar las fechas de celebración. El PSOE de Jerez considera un caos el proceso de matriculación online para el próximo curso escolar. Los socialistas hablan de improvisación por parte del gobierno andaluz, al que le piden soluciones ante los problemas que muchas familias están encontrando estos días. El PSOE de Jerez señala que el PP de Juanma Moreno Bonilla está convirtiendo la educación en un caos. En este sentido denuncian los continuos problemas que muchas familias están encontrando en la matriculación online de sus hijos para el próximo curso. Por ello, los socialistas piden al Ejecutivo andaluz que ponga soluciones, ya que hasta el momento se han matriculado en Andalucía unos 8.250 alumnos. Desde las filas del PSOE local se temen que al final las matriculaciones se tengan que realizar de manera presencial con sus correspondientes aglomeraciones. Y todo apuntan por la falta de previsión y el despropósito del que califican como el gobierno de las tres derechas. Los socialistas jerezanos consideran que no se trata de un caso puntual, ya que cerca de 600 menores de Jerez aseguran se quedaron fuera del plan de refuerzo de alimentación infantil por problemas telemáticos derivados de la plataforma Seneca. Desde el PSOE ponen en valor el sistema educativo, pese a un gobierno andaluz afirman que no está a la altura. De ahí que le exijan soluciones y la ampliación del plazo de matrícula. Y el Partido Popular de Jerez ha pedido a Mabel Sánchez que finalice las obras que está llevando a cabo en las calles del Centro Histórico de Jerez cumpliendo la ley. Así la popular Rosario López defiende que el gobierno municipal debe terminar de forma urgente estas obras reponiendo el adoquinado como la ley establece, arreglado y sin socavones. Recuerda la edil popular que este incumplimiento legal del PSOE está haciendo que los comerciantes del centro tengan mermada su actividad comercial con las graves consecuencias que ello conlleva. Del mismo modo hace referencia a que este incumplimiento también está provocando perjuicios en la ciudadanía que ve afectado su acceso al centro así como al transporte público. Y ciudadanos lamentan que Jerez haya perdido en seis meses más de 140 autónomos. Para el portavoz local de esta formación Manuel Méndez representa el 20% de las empresas. Un lujo que la ciudad ha dicho no puede permitirse. De ahí que exija al ejecutivo local medidas para frenar la situación. En este sentido señala que las políticas llevadas hasta ahora lo único que han conseguido dice es situar a la ciudad en el ranking de ciudades con más paro. De igual modo asegura que Jerez necesita revulsivos que inviertan la tendencia a la baja a pesar de que la pandemia haya provocado el cierre de muchos negocios. Nuestra formación política tiene en su genoma la lucha por esos colectivos ya que somos conscientes de los necesarios que son para que una ciudad prospere. Y por ello desde Ciudadanos Jerez vamos a exigir al gobierno local que se deje de echar tantos adoquinas a balcones ajenos como que se cure la miopía con la que está tratando una ciudad que requiere menos autoritarismo cortijero. El Pleno de Hermanos Mayores aprobó ayer por unanimidad que aquellos usuarios que reclamen la devolución completa del abono de palcos y sillas de la Semana Santa 2020 pierdan el derecho a renovarlo en 2021. De igual forma establece tres formas de colaboración en las que dicho derecho se mantiene. Los usuarios que renovaron sus palcos o sillas en la cuaresma del año 2020 tienen garantizada la renovación automática de los mismos para 2021 se aceptan una de las tres formas de colaboración establecidas por la Unión de Hermandades y que este miércoles aprobó por unanimidad el Pleno de Hermanos Mayores. Estas formas son las siguientes. Por un lado está la donación del importe del palco o sillas ya pagados en 2020 para las obras asistenciales de las cofradías. En este caso los usuarios obtendrán un descuento del 25% en el importe total de renovación durante los próximos cuatro años. En segundo lugar está la posibilidad de la devolución del importe deducidos los gastos incurridos conforme autoriza la normativa vigente del 17% sobre estado de alarma manteniéndose el abono de 2021 en las mismas condiciones. Y una tercera y última posibilidad sería la renovación automática del abono para la Semana Santa de 2021 dejando pasar los plazos que se establecen para las demás opciones. Por contra quien no desea acogerse a ninguna de las posibilidades anteriores podrá obtener la devolución íntegra el 100% del abono de 2020 pero perderá su derecho de reserva para la Semana Santa de 2021. La próxima semana el Consejo informará de los plazos, horarios y demás detalles para la correcta gestión de la opción elegida por cada usuario. González Vías ha decidido aplazar al año que viene la séptima edición del TPP Festival. Lo hace según ha firmado por responsabilidad y confirma que ya hay nuevas fechas para los conciertos que había previstos. De este modo Simple Minds tocaría el 30 de julio, José Luis Perales los días 31 de julio y 1 de agosto, India Martínez el 3, Víctor Manuel el 4, Ana Torroja el 5, Isabel Pantoja el 7. Las entradas ya adquiridas son válidas a la vez que se ha establecido un plazo de devolución para quienes no puedan asistir mientras tanto. Y para las noches de estos meses de julio y agosto lanza el ciclo Vernea en la Bodega. El programa se presentará en breve e incluye propuestas gastronómicas, cartas, visitas además de música en directo. Vamos con los deportes. Gonzalo se ha convertido en el séptimo jugador renovado en el Jerez Club Deportivo para la próxima temporada de esta forma. El jerezano seguirá los pasos de sus compañeros Irra Quiroz, Dani Jurado, Ángel, Manu Lebrón y Elmeta Navarro. Montoya, quienes también dieron su ok a continuar por otro lado. La entidad azulina ha dado el pésame a familiares, amigos y allegados de Álvaro Pazos, futbolista que ha fallecido y que estuvo cinco campañas en este club, logrando incluso un ascenso en la temporada 81-82. El equipo masculino senior de baloncesto Jerez Club Deportivo continúa con las renovaciones de cara a la próxima temporada tras confirmar que seguirán José María Berenguer como entrenador, Javier Rodríguez como segundo y Tania Mariscal como preparadora física. Se unen ahora los jugadores Abraham Silva, Pablo Martínez, Gonzalo Guerrero y Javi Abad. Jugador este último en activo que más veces ha vestido la camiseta jerezista. Por último, el club sigue trabajando en la posibilidad de que puedan continuar sus dos americanos, Víctor Nicholson y Jonathan Couls. Ayer les contamos que Carmen Genares se convirtió en el primer fichaje del Belcon Jerez femenino de tenis de mesa para la temporada. Pues bien, el club ha anunciado ahora que la jugadora kazaja Anastasia Labrora ha renovado un año más y que Rosalía Flor y Mercedes Fernández seguirán también este proyecto cuyo objetivo es la permanencia en la división de honor. Bueno, a este gran tridente formado se unirán al menos dos jugadores más que conoceremos en breve ya que las negociaciones con ellas están muy avanzadas. Vamos a ver el tiempo que nos espera este fin de semana. El día ha amanecido con cielos nubosos, brumas matinales y algunas precipitaciones débiles y ocasionales, quedando los cielos poco nubosos a lo largo del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ascenso en Grazalema y sin cambios en el resto de la provincia. Soplan vientos de componente oeste-poniente en el estrecho ocasionalmente fuerte. Para mañana tendremos cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas que suben vientos de poniente. Las temperaturas en Jerez estarán entre los 27 grados de máxima y los 14 de mínima. Fue todo, gracias por estar ahí. Hasta el lunes. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días